... Es una fecha más que importante, trascendental en la historia del Consejo de la Magistratura, del ambiente judicial también, por qué no decirlo, porque depende pura y exclusivamente es el órgano que designa jueces y remueve jueces en toda la provincia del Chaco. Y obviamente que para mí es un orgullo que en mi presidencia se haya podido concretar esta inauguración de esta sede, fue una propuesta que le hice a los consejeros hace un poquito más de un mes y hoy en tiempo récord hemos podido concretar esa idea que en principio parecía un deseo, misma para que tenga esa independencia y autonomía funcional que es la que dio motivo a esto, es porque la mayoría, más del 60% de los que pretenden acceder a un cargo de juez en la provincia del Chaco son exámenes que se toman en el interior. Y realmente nosotros que somos personas que sabemos el valor que cuenta el Consejo de la Magistratura y que tenga su sede en Saspeña es un logro para, no solamente para todos los profesionales, todos los que estamos dentro del Poder Judicial, sino también para la ciudadanía toda, así que realmente orgulloso. En esta noche poder estar participando de lo que es la apertura de esta nueva sede del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Viene a complementar la existente, a darle visibilidad, a traerlo, por qué no, a la vía pública, con todo lo que eso representa y aportar mayor posibilidades de igualdad para aquellos que quieran, como bien dijo el señor presidente, acceder a distintos puntos de la provincia y no necesariamente que la mayoría o todas las acciones se lleven adelante en en la ciudad de Resistencia.